En el municipio de Sonzón se avanza en la aplicación de medidas preventivas y correctivas en el tema ambiental, las cuales se encuentran consignadas en el Código Nacional de Policía. Es por ello que se reitera el llamado a la ciudadanía a evitar acciones que conlleven a la imposición de sanciones económicas. La invitación a la comunidad del municipio es a que por favor se abstengan de realizar quemas en vía pública, en zona urbana, en zona rural. ¿Por qué? Porque estamos realizando los comparendos en aplicación al nuevo Código Nacional de Policía, la ley 10801. Entonces no se permite que ninguna persona queme basuritas en su casa, ni en sus fincas, ni mucho menos para realizar actividades agrícolas. Otra de las contravenciones que se presenta de forma reiterada es la relacionada con el lavado de vehículos en espacios públicos. Entonces la invitación a eso es a que por favor no hagamos estas infracciones que están afectando a la convivencia y seguridad ciudadana del municipio. Porque para eso existen unos sitios en el municipio que están autorizados para realizar esta actividad de lavado, los que son los lavaderos públicos del municipio. Y que ellos tienen un permiso por parte de la autoridad ambiental, que es Cornare, para captar el agua y poder realizarla en este tipo de actividades. Al tema de lavado se suman las labores mecánicas, las cuales provocan el derrame de aceites y lubricantes. También se están realizando los comparendos para esas personas que realicen esa disposición inadecuada, esos residuos peligrosos, porque ya esos líquidos ya son peligrosos, y que de una u otra manera afectan las fuentes de agua, o también incluso cuando se hacen en vía pública este tipo de actividades, pueden ocasionar algún accidente, como ya se presentó una vez en que una persona está realizando esta actividad, y que pasó unas muchas veces en una motocicleta y que se cayeron de la motocicleta producto de esta disposición inadecuada de estos lubricantes, de estos aceites. Una de las infracciones que continúa presentándose en varios sectores del municipio es la mala disposición de los residuos sólidos. Por decir, si la empresa pasa los lunes, miércoles y viernes por el sector, no es permitido que usted el día martes o el día jueves saque su basura. ¿Por qué? Porque si lo sorprendemos sacando la basura, puede estar infligiendo en una infracción al Código Nacional de Policía. Al igual que esas personas que realicen la disposición de escombros, arenas, en vía pública, no está permitido realizar esta actividad. Se recuerda a la comunidad que este tipo de acciones pueden conllevar a sanciones económicas que oscilan entre medio y un salario mínimo mensual legal vigente.